De los bonitos corridos que tenemos antaño, de aquellos tiempos que nosotros no nacíamos, mi compa Raulito Y ya estaban estos bonitos corridos, así llama, pero quererte jamás, mi compa David, ya está la mano por ahí, mi compa Alfredo Jiménez Y ándale compadre, y se vale bailar Y es que de marchas no me quieres ver llorar, pero te juro que no lo vas a lograr Que te dije a muchas veces que te amaba, que no fueras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te llega a querer Pasé en tu caso, por ser la más querida, que dije que te amaba y que sin ti no vivo más Que no quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti ya tenía otro querer, si te dije te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya te merece otra mujer Te soy sincero a las cenas de lo saber, te estoy agradecido por tus noches de placer Y el recopadre, apachúrrala, apachúrrala Y qué bonito es lo bonito Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te llega a querer Pasé en tu caso, pasé en la más querida, que dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Sincero a las cenas de lo saber, te estoy agradecido por tus noches de placer Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Porque mi amor no se dispersa por doquier Y ándale mi gente bonito, esos aplausos, esos aplausos para nuestra gente